No está más al frente Miguel Solís, el de Arriaga. Y es que caló muy hondo lo que sucedió el domingo en el último de la serie contra los chileros. Patazo muy elevado, profundo de Rodríguez entre la vereda left center. La pelota caminando, caminando y se fue del otro lado. Carlos Rodríguez la pone a viajar, a viajar y en serio por la vereda izquierda. Se lleva por delante a Urián Márquez. Recuperan ventaja de cinco los tucanes. La pizarra se coloca ahora siete carreras por dos. Conecta su noveno vuelacercas. Su noveno vuelacercas de la campaña a Carlos Rodríguez. Y está también llegando a 29 remolcadas. Su octavo con ron, su octavo con ron para ser más precisos. Empatando en el primer lugar, eso sí, a Noris, a Armenta, a Quintero y a Karim García. Ahora hay tres tucanes mientras luego la repetición del batazo enorme que acaba de dar el de Hermosillo Sonora. Sin problemas, llevándose la barda. Es el segundo cuadrangular que tenemos en el juego. El primero lo dio José Amador allá en la segunda entrada. Icarine, sigue.